Exacto, ayer recibimos la información desde Epidemiología de la Provincia, se nos avisa que hay un caso confirmado de dengue, es una persona, o sea, no es autóctono, es un caso importado, una persona que ya vino infectada con la enfermedad. Lo que nosotros tenemos que hacer son esas acciones de bloqueo para evitar que los mosquitos se infecten y puedan seguir transmitiendo la enfermedad. ¿Cuál es el grado de gravedad que tiene este tipo de casos? Y fundamentalmente en relación a lo que generalmente despierta, alarma en el resto de la población. No, si nosotros podemos hacer bien las acciones de bloqueo que implican que el vecino de nueve manzanas alrededor del caso nos permitan entrar a los patios y hacer la fumigación, de esa forma nosotros nos aseguramos de matar el posible mosquito que puede estar infectado. Lo que necesitamos es eso, que el vecino deje entrar al patio. Tienen que salir un ratito nomás de la casa, que es mientras actúa el insecticida, ¿sí? Y después ya está. Y a su vez pedimos también que eliminen los criaderos, porque con la fumigación nosotros vamos a matar el mosquito adulto, pero me pueden estar quedando larvas o pupas en los posibles criaderos, que son cualquier recipiente que puede contener agua por más de 10 días. Justamente esta persona sospechó la enfermedad, tuvo un síndrome febril inespecífico que se llama. Es cuando a uno le comienza febre, aumenta la temperatura. Y si es una persona que viajó, tener en cuenta que ahora está habiendo transmisión en la zona de Formosa y Corrientes. O sea, en nuestro país, en Argentina, está habiendo casos autóctonos en Corrientes Mercedes y en Formosa. Si alguna persona viajó a esos lugares o a Brasil, Paraguay o Bolivia, son lugares que hay casos de dengue. Si esa persona cuando vuelve tiene fiebre, tiene que consultar al médico e indicar el antecedente de viaje. Entonces de esa forma se puede sospechar la enfermedad. Y ponerse repelente, que de esa forma evitamos que los mosquitos piquen a la persona y puedan seguir transmitiendo. Que sepan los vecinos que están identificados. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es la información previa. Ahora están llegando los fumigadores. O sea, nosotros hacemos la información previa al vecino para eso, para que deje en condiciones la casa. ¿Qué se le pide? Que tape todo lo que es alimento, que guarden la heladera. Si bien se va a fumigar el patio, después se le indica al propietario que adentro de la casa use cualquier insecticida en aerosol. Cierre toda la casa, salen media hora, después ventilan media hora y después pueden entrar. Bien, la persona esta es de Formosa y estuvo de visitas en Paraguay. Paraguay está ya hace bastante con un brote, o sea, está con transmisión autóctona de dengue. Los síntomas es, el comienzo es fiebre que comienza en forma brusca, 39 grados más o menos. Y después dolores de cuerpo, eso es lo más característico en dengue. O sea, hay como una sensación de cansancio y dolores en las articulaciones principalmente. Malestar general, por así decirlo. Así es cómo comienza la enfermedad. Si una persona estuvo de viaje en esos lugares y comienza así, lo que le recomendamos es repelente y visitar al médico. E indicarle su antecedente de viaje. ¿Y cómo es ahora el procedimiento con esta persona que ya está infectada con el virus del dengue? ¿Qué se hace? ¿De qué manera se lo aísla? ¿Cómo se aborda el tratamiento? El aislamiento es así, con repelente nomás. Nada más. El cuadro, o sea, generalmente los casos... Exacto. Eso va a estar en observación médica. El médico va a ser el que va a decidir si la persona necesita o no internación. El médico va a ser el que 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 va a ser el